Las elecciones en México no sirven. Tenemos un monstruo que se llama el INE, donde vive una bola de parásitos que ganan un millón de pesos con todas las bonificaciones. Yo en mi vida he escuchado en Occidente algo equivalente al INE, que le tuvieron que cambiar el nombre del IFE al INE porque apestaba. El famoso Waldenberg Karakowski se dejó robar el software del IFE, eso poca gente lo sabe, y se lo llevó ChoicePoint. ChoicePoint es una empresa de Estados Unidos que trabaja para el FBI y para Jeb Bush. Es decir, todos nuestros datos los regaló Waldenberg Karakowski a ChoicePoint, que sería punto de elección, ChoicePoint, del FBI y de Jeb Bush. No lo digo yo, lo dice Greg Palas, que es un investigador británico y lo escribió en The Guardian, ahí lo pueden buscar, así de fácil. A Jalife fue a denostar porque es judío, Waldenberg Karakowski. Yo, o sea, hasta chino lo critico, quien estuviera ahí en su lugar. Lorenzo Córdoba es hijo de un ex amigo nuestro, que el mismo papá renegó. Para que les diga más, no me vayan a hablar de más, hay temas ya que uno no puede decir. Pero a lo que quiero llegar, en mi vida he escuchado en Occidente que exista una cosa como el INE. Tiene demasiado poder y no sirve para nada, porque todo acaba en el IFE, en el TRIFE luego. Ese ni siquiera resuelve los problemas. Entonces, yo creo que ya hay que quitarle... El IFE debe ser una cuestión de manejo de cifras, dárselo a las universidades, que lo hagan directamente las universidades. Yo pondría a la UDG, a la UNAM, a la UAM, las privadas, se quieren depravar, ni modo, es nuestro país, ya no puedo hacer nada. Pero yo le daría el manejo electoral a los centros de cómputo de las universidades y que quitaría esa porquería que se llama ahí. Y ahí nos ahorraríamos, mira, y le quitaría el financiamiento a los partidos. Otra cosa, bajaría de tajo a la tercera parte a la Cámara de Diputados. Vean, en Estados Unidos, que tiene el triple de habitantes que nosotros, su Cámara de Representantes es de 200 y pico, si no me equivoco, 227, más o menos, no me hagan caso, 200 y pico. ¿Cómo puede ser que aquí tengamos 500? Una bola de parásitos. Y además no hacen nada, no sirven para nada. Todos levantan el dedo. Vean, a mí me han regalado ser diputado y ser senador. Nunca lo he aceptado, porque me respeto. Todavía me respeto a mí mismo. ¿Qué voy a hacer yo en la Cámara? Y digo, levantar el dedo. Y luego ahí va a hablar Jalife. Se salen todos y me hacen el vacío. Ya sé cómo son. Yo hago más labor ciudadana desde las redes que estando en la Cámara de Diputados. O en los de YouTube. Ahorita, por ejemplo, en el aeropuerto todos me felicitaban porque se ha hecho viral uno de los YouTubes que he hecho. A veces uno ni sabe los alcances que puede tener. Porque la ciudadanía busca ya la verdad. La ciudadanía está buscando la verdad. Luego, la Cámara de Diputados. ¿Para qué sirve? ¿Cómo que tenemos ciento y pico de senadores? Estados Unidos no tiene 100. Los salarios de aquí son superiores a los de Estados Unidos. Ese parasitismo hay que acabar con él. Hoy es el momento. Hoy tenemos, ahorita que tenemos este impulso de los ciudadanos, tenemos que hacer eso. Pero, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo evitar un fraude? Bueno, el fraude. Aquí hay que decirlo también abiertamente. Ahora sí. Estados Unidos es corresponsable de lo que está pasando en México. Si en Estados Unidos, porque les ha convenido el estado de corrupción de México, pues les hemos entregado todo. Están felices con nosotros. Estados Unidos y Europa son corresponsables de lo que está pasando en la situación electoral de México, porque la han avalado. Y ellos mejor que nadie saben que aquí se evita el fraude. Entonces, el fraude aquí, ¿cómo hay que evitarlo? Bueno, ahí les va. Les voy a dar casi secretos de estado. Bueno. El gobierno tiene un algoritmo donde manejan el 3% de votación. Es su margen. No crean que fue gratuito, que del mazo tuvo 3% de más. Es algorítmico. Pero, ¿cuál fue el problema? Que no salió a votar la gente. Salió a votar el 52%. ¿Cómo la manera de diluir el fraude? Es saliendo a votar. Porque ahí tumbamos ese famoso algoritmo. De 60% para arriba, ese 3% se tambalea. Bueno, ya les pasé. Entonces, estos que manejan los nulistas, ellos son agentes de la CIA. Se los digo abiertamente. Porque a la CIA le comen... No, y no es broma, ¿eh? La DD, ya saben quién es. DD. Ella es soplona, no es albur. Es soplona de la embajada gringa. Se lo sacó Wikileaks. Digo, aquí también tenemos que conocer esos líderes de opinión. Muchos de ellos los maneja la embajada de Estados Unidos, ¿eh? No nos equivoquemos. Y eso del nulismo le conviene al sistema. No nos equivoquemos. Ya estoy dando fórmulas para evitar el fraude. Y la otra es empezar a exigir a las embajadas de la Unión Europea, de Estados Unidos, a que tengan vigilancia. No puede ser. Hay cláusula democrática en los tratados que tenemos con los países europeos. Hay que exigirles que vigilen la elección. Ahora, ¿cuál es el problema? Vean, yo sí les puedo decir, es probable que gane Andrés Manuel la elección. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que no se la van a dar. Así de fácil. No se la van a dar. Y Andrés ya tiene 64 años. No creo que se vaya a tomar otra vez paseo de la reforma. No lo sé. Veo difícil, lo tienen muy acorralado, está solo, es la realidad. Se están creando otros frentes, todos contra él, precisamente. No la tiene fácil. Pero si ustedes me preguntan, yo creo que sí puede ganar. Pero el problema no es que gane, es que te la den. En las dos elecciones anteriores, él ganó. Bueno, hasta este que fue gobernador de Coahuila, que fue presidente del PRI, ¿cómo se llama? Moreira. ¿Lo dijo? ¿Hubo fraude electoral? Bueno, con eso deslegitimas a Calderón y a compañía. Él lo dijo. Eso lo sabemos todos, que hubo fraude electoral. Pues ganó con 0.5% Calderón. Bueno, Calderón nunca ha ganado en una elección. Ustedes saben que lo corrieron de la UNAM. Ni siquiera tuvo la calificación para entrar. Toda su vida ha sido fraudulenta. Entonces, yo creo que eso por ahí va la cuestión del fraude. Es un voto masivo si aniquila el fraude. Eso sí hay que tomar. Pero hay que movilizarse también. Ahora, otra cosa que me contaron a mí, que es gravísimo, ahora en la elección del Estado de México. Y curiosamente se lo pregunté a uno de los más cercanos al entrecomillado vencedor. Digo, pero conmigo no pueden ser tan cínicos, porque saben que entre gitanos no nos leemos la mano. Entonces, le comenté, oye, ¿y cómo se hace un fraude? Fíjense qué pregunta más tonta, ¿no? Yo decía, oye, ¿cómo se hace un fraude? Bueno, yo quería sacarle la información, es la realidad. Estoy hablando de un peso pesado de Domex, ¿eh? No de cualquier ahí pelagato. Me dice, mira, fue muy sencillo, compramos la mayoría de las casillas electorales. Los consejeros electorales, ahí está la clave, desgraciadamente se venden. El hambre es canija. Se vendieron, me estaban dando la cuota, por 160 mil pesos. Oye, ganar 170 mil pesos por estar ahí una tarde, 160 mil pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, vean, todo en la vida tiene medidas preventivas cuando conocemos cuál es el mal. Ya les estoy diciendo el diagnóstico. Ya les dije, se compran los consejeros electorales. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que ponerles chips, que venden sus cuentas de banco, no sé, vigilarlos. Tenemos que hacer algo para que no se vendan en 160 mil pesos. Muchos me están diciendo que la elección le costó a Del Mazo entre 30 mil y 50 mil millones de pesos. Todo el dinero del narco. El narco también vota, y vota bien, y muy bien. Y tiene sus predilectos. Bueno, ya aquí, yo creo que hicimos ahorita una tarea de taller operativo. ¿Cómo, más o menos, pensar en frenar un fraude? Yo no soy experto en cuestiones electorales. Yo soy un simple aficionado, amateur. Me teacha, a veces me meto de más y así me va. Así no te creas, el gobierno a mí me persigue mucho. Hoy tengo un ELSAD, no me deja desde hace un año. Ahí lo tengo encima. Ya estoy cerrando el 14, ya se me fueron encima sobre el 16. Bueno, pues es Videgaray. No quiere que descanse. Lo bueno es que ya se va. Entonces, hay unos que se rinden. Ahí está alguien me está diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, yo en mi caso no me he rendido. A mí me encañonaron a mi esposa, tres guaruras. Le dijeron, dile a tu marido que le baje. Y yo lo tomé en son de broma, hasta le dije, oye, ¿y no te dijeron que le baje a qué? Porque yo manejo muchos temas. Entonces, le dije, oye, la próxima vez que te encañonen, diles que sea más específico cuál es el tema, porque yo toco muchos temas. Obviamente, había que tomarlo en broma, ¿no? CNN me dio media hora. Es la única manera que tenemos. Acuérdense que este es un sistema, es un ogro filantrópico este, te aplasta. Es muy duro. No, ya vemos unos que resistimos, es mi caso, a veces medio negociamos, porque yo no soy revolucionario, tengo 69 años, imagínense, pero no me dejo, no me rindo, no claudico. Hay otros que sí claudican, y rápido. Entonces, a mí sí me ha costado ser de la oposición. ¿Qué me ha salvado? Bueno, tengo exposición internacional, no todos la tienen, también lo entiendo. Soy autosuficiente. Imagínense que yo dependiera de un salario gubernamental, pues ya me hubieran corrido. Soy autosuficiente. Oye, ya me dijeron, es que Jalife lava. ¿Lavo qué? Ahora resulta que lavo la herencia de mi padre. Y mi padre lavó la herencia de su padre. Yo puedo hasta demostrar que vengo de un linaje desde mi bisabuelo, somos gente de dinero. Y te inventan que lavas. A ver, diles que no lavas. Y se te llama Televisa, Jalife lava. Ya, ya te molaron. Lo que pasa es que yo les replico en CNN, les replico en Russia Today, en Rezo Voltaire, en Telesur. Entonces ya le bajan al doble lavado. Pero te pueden inventar que eres un monstruo. Y hay que tener mucho carácter para eso. Si uno no tiene carácter, mejor que ni se meta, ¿eh? Y tienes que a tu familia hablarle. Oigan, tengo esta situación. ¿Qué quieren tener? ¿Un familiar cobarde o un familiar que no claudica? ¿La familia tiene que participar? ¿Ser autosuficiente? Si no eres autosuficiente, ¿cómo? ¿Cómo te puedes oponer? Si no es fácil ser de la oposición. Gracias. Doctor. Gracias.